¿Pero qué es una drag queen? Porque la gente no tiene ni la menor idea. ¿Qué es una drag queen? La drag queen es un movimiento que empezó en España. Era como la sátira del show travesti. Es como, según yo, empezó en 70s, 80s. Ándale. Más o menos. En esa época. Y pues es más esclavarario el maquillaje, las pestañas, las pelucas. Y el show no es una imitación. Sino va a ser tu personaje y tú vas a crear tu... ¿Qué es lo que eres tú? Bueno, la comunidad gay, lésbico, trans e intersexual LGBTI se divide en nuestra comunidad... Bueno, se subdivide esa comunidad en las chicas trans. Las chicas trans nos catalogan en tres esquemas, que son travesti, transgénero y transexual. Travesti es una persona que siente placer por vestirse con ropa o características del sexo opuesto al que nació. Una chica transgénero puede vivir como mujer, pero no ha llegado al extremo de hacer una cirugía que involucre un cambio de sexo. Y van a venir los terremotos... No, 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 a ver. Siempre ha habido gays, siempre ha habido transexuales, siempre ha habido hombres que se visten escondidas de su mujer, de mujeres. Siempre ha habido... O sea, siempre. Ahora, gracias a las técnicas, se pueden cambiar de sexo fácil... Bueno, no tan fácilmente, dolorosamente. Pero no seamos ignorantes y respetemos a la gente qué es lo que quiere y cómo es.